Arteche es una empresa con 70 años de experiencia, siempre en el sector eléctrico y con productos instalados en más de 150 países. Nuestra ventaja competitiva es la cercanía, nuestra flexibilidad y el uso de tecnología para afrontar los retos que nuestros clientes nos demandan. La clave de nuestro éxito es que somos expertos en nuestro sector y pretendemos estar siempre a la vanguardia lanzando nuevas soluciones y servicios. Por ejemplo, más del 80% de nuestra contratación viene de equipos que hemos actualizado en los últimos tres años. Arteche tiene un fuerte compromiso con el I+.D., tenemos un gran equipo de personas dedicadas a esa función, pero no afrontamos los retos solos, necesitamos expertos que colaboren con nosotros como Tecnalia. Nuestra colaboración con Tecnalia comenzó hace más de 40 años. En aquel entonces, en Tecnalia, hacíamos los ensayos que no podíamos hacer en nuestra empresa. Desde entonces seguimos colaborando y a día de hoy no solo nos proveen del servicio de ensayos, sino también nos ayudan en el desarrollo de nuestros equipos. Tecnalia es un socio tecnológico fundamental para Arteche, para situar nuestros productos en el mercado internacional. Su conocimiento y experiencia nos es de ayuda para desarrollar nuevos productos para las redes inteligentes, imprescindibles para un sistema energético que responda a los retos a los que se enfrenta el sector. Valoramos mucho poder disponer de un laboratorio cercano, independiente y reconocido internacionalmente para que certifique las capacidades de nuestro producto. Para llevar a cabo nuestro lema Moving Together y cumplir el compromiso de cercanía con nuestros clientes, necesitamos socios que compartan nuestros valores y Tecnalia lo es.